Crema de puerro en mambo Ingredientes Raciones 2. Medio tomate 100 gramos de cebolla 2 dientes de ajo 300 gramos de patatas 400 g gramos de puerro 600 ml de agua 20 gramos de aceite de oliva sal pimienta Elaboración Añadimos la jarra el puerro, la patata, la cebolla, el ajo y el tomate cortados en cuartos. Una vez hecho esto, agregamos además el aceite, el agua, salpimentamos, y programamos 25 minutos sin velocidad. 105 grados Celsius y potencia de calor 9 con el cubilete sin encajar. Como siempre que cocinamos con temperatura, cuando, termine este programa, dejamos reposar durante 5 minutos para que baje la temperatura. Encajamos el cubilete y trituramos programando 30 segundos a velocidad 6. A continuación trituramos un poco más programando 30 segundos a velocidad 10. Esperamos unos segundos antes de abrir la jarra, con el fin de que baje el contenido y ya tenemos nuestra crema de puerros en mambo lista para servir. Resultado 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 Amén. Amén.